En un momento claro, en una partida que ni siquiera había empezado No dieron un rematch Por una caída de conexión Así que bueno, pues de ahí viene En fin, venenito por parte de Shocking para quitarse esa choza de duendes La choza de duendes que tanto le gusta a Shocking, no mentira, la odia Pero bueno, pues ahí está, bruja nocturna que viene desde atrás Y aquí llega el mega esbirro que va a quitarse lo que quedaba de choza de duendes Choza de duendes muerta, mago eléctrico de Shocking Y Golem al puente por parte de Chopsan, muy agresivo aquí Y P.E.K.K.A. de Shocking que se va al encuentro de ese Golem Le va a dar primer espadazo, segundo espadazo, tercer espadazo Va a explotar en la torre, eso sí, cuarto espadazo Golem muerto Ahora el P.E.K.K.A. la empieza a tomar con el Golemita Estaría bien que mataras a la bruja nocturna, eso es, campeón Y el P.E.K.K.A. que va a morir también La bruja nocturna al final le ha dado un poquito de candela Minero que consigue tanquear, no, está tanqueando el mega esbirro El minero está recibiendo todos los daños de la máquina voladora Pero el mago eléctrico de Shocking sí que va a pegar dos veces a la torre 1.678 de daño, hace más daño Shocking que Chopsan Y sobre todo le saca, uff, descarga para parar la máquina voladora Pega dos veces Le saca además Shocking un P.E.K.K.A. que funciona razonablemente bien Contra este mazo de Golem con choza Tiramos esto, dice, si tú no juegas Álvaro, ¿por qué dices lo eliminamos? Hombre, porque yo soy de Tinqueso, pero a mí lo que hagan ellos es... Lo siento Es mi equipo Es mi equipo además, no de que lo apoye, sino que es mío Es mío de verdad Bueno, Chocita de Duendes viene la bruja desde atrás Y Golem de nuevo al puente Muy agresivo aquí Chopsan con esos Golems antes de llegar al doble delixir De momento Shocking quitándoselo como buenamente puede Uy, el espíritu no ha congelado a la bruja, sino que ha congelado a los dos duendecillos De lanza a los dos mequetrefes que estaban por el fondo Está recibiendo daño Shocking Y cuidado que el P.E.K.K.A. está a punto de morir Consigue eliminar al Golem 842 Y Shocking recibiendo daño cada vez que llega el P.E.K.K.A. Y tiene que tomar un poco la iniciativa Aquí sí que se viene al ataque Aquí se viene al ataque el leñador que va a poder quitarse a la bruja nocturna Qué buen espíritu de hielo que ha conseguido congelar eso El leñador de Chopsan no va a llegar a la torre Y ya ha gastado la bruja, con lo cual no la tiene para el siguiente ataque de Golem Vamos a ver con qué defiende la máquina voladora Está bajo la rabia del leñador Ha golpeado una vez primero a la torre Y luego se ha girado por el megasbir Ha hecho un movimiento ahí un poquito extraño El minero que viene directo a castigar la torre de Chopsan Veneno, veneno más leñador El leñador se empieza a cebar con el Golem Le está dando el Good Game Shocking Vamos a ver cómo puede parar ese Golem Porque ya no le queda mucha vida, eso sí Y de un golpe más otro golpe El P.E.K.K.A. consigue acabar con el Golem Uy, el leñador ha quedado con vida El P.E.K.K.A. no ha podido aguantar Cuidado con la bruja nocturna Llega aquí todo Tira el mago eléctrico in extremis Shocking, los dos murciélagos están pegando Y esa máquina voladora va a acabar con Shocking Punto para Ako Rossi Gana 4-1 a Team Queso Team Queso A Tortell Entramos a ver la partida Y vamos a ver si nos la pone ya la realización Porque la partida está comenzando en lo que va a ser ya La final finalísima Ahora sí Ahora ya no hay No hay posibilidad de No hay colchón ni posibilidad de perder Al mejor de 7 El equipo que consiga 4 puntos es el equipo que gana Sale Tortell contra Islo De momento Islo viene con un golem de hielo Y con un megasbirro Ballesta por parte de Islo Vamos a ver qué es lo que tiene preparado aquí Trainer Hens De momento sale con una bola de fuego La bola de fuego es bastante buena Porque se ha quitado también Al megasbirro Pero las arqueritas de Islo son aún mejores Tiene un golem de hielo todavía Tortell para poder tanquear eso Más el tronco Creo que con eso será suficiente Para que esa ballesta no pueda hacer nada de daño Aún así tiene al espíritu de hielo Por si acaso Pero mirad el elixir Mirad Islo La barrita de elixir Que tiene ahora mismo Como lo tiene todo Completamente cargado Y vuelve a salir Espíritu de hielo Desde atrás Saldrá Golem de hielo ballesta Está aliqueando un poquito Ballesta por parte de Por parte de Por parte de Trainer Hens Y responde con un Tesla El Tesla que se va a limpiar Prácticamente por completo Esa ballesta Se queda con un poquito de salud Está recibiendo daño Eso sí Islo está cargando el elixir Pero decide sacrificar El daño de la torre De la derecha Para poder plantar una ballesta En el lado izquierdo Muy arriesgado eso Porque se ha quedado la torre A 1300 Pero Islo se siente confiado Porque tiene en su mazo Ese Tesla Que le puede dar la ventaja El tronco Que acaba con todo eso El cazador Que lo coloca ahí Lo más cerca Que puede Pero aún así Está un poquito lejos Para lo que es el cazador O el daño que mete el cazador Y mirad de nuevo La barra del elixir de Islo Que está liderando En cuanto al elixir Tira el espíritu de hielo Por la otra línea Por el caso de que le planten Ahí una ballesta Tira el golem de hielo Para el caso de que le vuelvan a hacer Le vuelvan a hacer la del pulpo Como os gusta decir a vosotros Si le vuelvan a colocar Ahí una ballesta Coloca al Tesla Para el caso de que le quieran Poner ahí una ballesta Le ponen una ballesta defensiva El golem de hielo Pasa adelante Y aquí está la ballesta Que ya empieza a golpear La ballesta de Islo Que se acarga Bueno Dispara al espíritu de hielo No ha hecho gran cosa El Tesla ayuda a matar A ese A ese golem de hielo La ballesta defensiva De De Tortell Que va a poder aguantar Y de hecho La ballesta de Islo Se va a venir abajo Cuidado con el Tesla Que ya no tiene mucha salud Y ahora Islo Es vulnerable A una posible ballesta Que le pueda poner Que le pueda poner Tortell Le queda media vida Todavía a esa ballesta Aquí está la ballesta La ballesta de Tortell Responde con megasbirro El cazador Que se va a comer A ese megasbirro No va a poder hacer nada Sí, sigue con vida Sigue con vida el cazador Y ya le ha plantado Islo el Tesla Islo ya le ha plantado el Tesla Aunque hay una de las ballestas Que está acabando La ballesta defensiva inicial Que colocó Tortell O sea, ha sido la ballesta Que más Que más ventaja Ha podido dar Cuidado que En ventaja en daño Va ganando Va ganando claramente Además Va ganando claramente Tortell Porque ha sido el que No ha No ha Vamos, el que ha hecho más daño Islo decidió vender una torre O vamos, vender Sacrificar el daño de una torre Para poder Para poder luego Tener una ligera ventaja De elixir De momento Lo ha conseguido defender Bastante bien Bastante bien aquí Tortell Y cuidado porque Islo Ya está colocando otra ballesta Está colocando otra ballesta Ha gastado la bola de fuego Esa ballesta conectada Y cuidado porque el cazador Está muy lejos Coloca al Tesla a Islo Y esto puede ser la partida Para el chico de Tinqueso Está el espíritu de hielo Que congela a ese Tesla Tira el tronco Para quitarse de medio el cazador Y esto me parece a mí Que no lo va a poder parar Aquí Tortell golpea la bola de fuego ¡No! Se ha equivocado Se ha equivocado Islo Ha colocado la ballesta lejos No está a rango de la torre Pierde la oportunidad Islo aquí Y vamos a ver Cómo defiende esto Porque este error Puede costarle la partida a Islo Miss click de ballesta Ballesta que ha sido colocada Muy lejos ¡Qué bola de fuego! ¡Madre mía! Esa bola de fuego Le vuelve a meter en la partida Al jugador francés de Tinqueso 1800 la torre de la izquierda De Tortell Más la colleja que va a meter aquí el megasbirro 659 La otra torre Ballesta muy adelantada Tronco para los guardias Los guardias que se quedan sin su escudito La ballesta De... La ballesta de... De Islo Que sí que está golpeando Bola de fuego para dañar la ballesta Y cuidado porque esa ballesta ya va a empezar a pegar ¿Eh? Va a empezar a pegar en cuanto No porque el... El megasbirro empieza a matarla Las arquelitas se van para el otro lado Cuidadito con eso Cuidado con eso porque O tira el espíritu de hielo O ese... O ese da una colleja No Pone Tesla Para defenderse Para defenderse de una hipotética ballesta Lo tiene ya prácticamente hechizos Cuidado con la ballesta que acaba de colocar aquí Eh... Tortell Está muy dañada Tira la bola de fuego Daña la torre Daña la ballesta Está un tronco Simplemente hay que defender ese... Ese leñador Se enfada aquí Tortell Lo ha tenido por un momento Pero no ha sido el caso Aquí llega el tronco Y esto es punto para Islo No Ay... Si no me sé el daño de los hechizos, tío Bola de fuego Tira la bola de fuego Maldita sea, es verdad que ha cambiado con el nerd Tira la bola de fuego ¿Ves? Y luego me preguntáis Álvaro, ¿por qué lo juegas tú? Por esto Vamos a ver quién sigue anotando puntos en su marcador Bueno, tenemos aquí chocitas por parte de Islo Ha dicho, mira, se van a acabar las tonterías Vamos a acabar con esto por la vía rápida Choza de duendes atrás Choza de bárbaros delante Máquina voladora que va a eliminar esa choza de duendes No, porque le plantan en los morros aquí ese... Ese megasbirro Y cuidado ¡Oh! Ha intentado salvarle la vida Pero la lanza del duende de lanza no ha llegado a tiempo Fantasmita real por parte de Chopsan Que elimina con mucha facilidad a los bárbaros, por cierto Y el fantasma que se vuelve a esconder Se vuelve a hacer invisible Fantasma aquí de... De Islo Matan al otro fantasma El fantasma que no va a tanquear nada Porque se va a esconder ahora mismo Va matando a los duendes uno a uno El mago de hielo que está haciendo muy buen trabajo aquí A Chopsan en defensa Islo Que no pierde el tiempo Y ya está colocando una segunda choza de bárbaros Cuatro bárbaros que se van acercando por ese lado Acumula de exigir ambos jugadores Y Chopsan que viene con este mazo Que luego incorpora tornado y cementerio Me parece que son las dos últimas cartas que tiene Islo Que de momento con esas chozas Va a intentar crear una superioridad Y sobre todo presión en la línea de la izquierda de Chopsan Ese cañón con ruedas le ha hecho mucho Le ha hecho mucho bien Mira todas las unidades que se está Que se está limpiando Fuerza a gastar el veneno Y vamos a ver porque el cañón avanza No se queda dentro del rango de la torre Pero sí que empieza a disparar al fantasma El fantasma que entre los bárbaros y más el cañón Acaba muriendo Y más o menos A ver En elixir están iguales Pero simplemente Islo tiene una choza de bárbaros más O sea En teoría la ventaja es suya Pero no es que sea una gran ventaja Porque es una choza de bárbaros que está ya casi muerta Liquea un poquito Islo Para ver qué es lo que le van jugando Sigue con la presión aquí Chopsan Veneno por parte de Islo Para bajarle esa choza de duendes El veneno que tira Chopsan Sin embargo no puede atacar a la torre también Porque tiene que hacer daño a esa máquina voladora La máquina voladora acaba con la choza de duendes Y Islo aprovecha para colocar otra choza de bárbaros Mago de hielo desde atrás Esperando poquito a poco No tiene ahora mismo ninguna choza Chopsan Y sin embargo Islo ya está colocando sus chozas Estamos llegando al doble delixir Y está acumulando porquería Como nos gusta decir Chudida dice Álvaro debería jugar la última partida Sí, ¿no? Que si perdemos que me resuciten a mí Yo le he dicho Que si perdemos que digan Resucitamos a Adrián Piedra Ahí que Se la creyeron Bueno, máquina voladora que acaba cayendo El mago de hielo Que tiene todavía un hilo de vida Y fijaos las dos chozas que ha conseguido acumular aquí Islo más otra choza Más un cañón con ruedas Que pasa casi delante Cuidado con el fantasma Se pone a pegar a los bárbaros El megasbirro que está pegando a los bárbaros No hay nada para matar al megasbirro Porque no hay máquina voladora De momento aquí sí que llega la máquina voladora Un poquito tarde Porque ya han muerto todos los bárbaros Pero aquí vienen otros cuatro bárbaros Tiene que tirar un veneno Fijaos toda la presión Que está metiendo Islo Que coloca otra choza más Y poquito a poco se va a ir construyendo su ciudad Poquito a poco se va a ir construyendo su ciudad El jugador francés de Team Queso Ya está tirando un veneno Para castigar todavía un poquito más la torre Y aquí Chopsan se ha dado cuenta Dice Tengo que atacar a la otra línea Tengo que hacer algo Porque si no esto no va a poder ser Vamos a ver cómo defiende ese cementerio Eso sí Porque el cementerio va a ser complicado Y cuidado que el fantasma Ahora ataca mucho más lento Está recibiendo mucho daño El zap Que no ha dado a todos los El zap no ha dado a todos los esqueletos Ha recibido muchísimo daño aquí Pero sigue con la presión por la otra línea El megasbirro es el que le está haciendo Todo el trabajo en defensa a Chopsan Que está consiguiendo evitarlo Cuidado con el cañón con ruedas Cuidado con el cañón con ruedas Ha tenido que tirar aquí el tornado en defensa Porque si no Ese cañón con ruedas le iba a golpear El fantasma que sigue vivo El fantasma a punto de empezar a tocar La torre de arqueras La torre de coronas Vamos como la queréis llamar La torre de Chopsan Está golpeando el fantasma Pegado dos veces Le deja en 1400 Y el fantasma también pegó El fantasma de Islo Pegó también por el lado de la derecha Y la dejó en 1800 Queda 1 minuto 53 segundos Y cuidadito ahora Porque el daño en la torre de la derecha Un cementerio más Y se le puede complicar a Islo Tira la choza de duendes Y vamos a ver Porque aquí viene el cementerio Aquí viene el cementerio Que le va a tirar a Chopsan Viene el ataque Tira también el megasbirro Cuidado porque se le está empezando A juntar todo a Islo En la línea de la derecha Tiene que tirar el veneno Tiene que tirar algo aquí Para defender esto De momento lo hace con el cañón con ruedas El cañón con ruedas Que va aguantando Atrae el fantasma El fantasma está muriendo El fantasma muere Fíjate, le va a quitar la choza de duendes El cañón le mata al duende Que ha salido de ahí Ahora la máquina voladora Según al ataque Va a eliminar a ese mago de hielo Si es que le da tiempo No, primero está eliminando Al megasbirro El megasbirro que acaba de morir Ojo al fantasma Que está llegando Llega a la torre de la derecha Islo está atacando La torre de la derecha también Y mira todo lo que ha acumulado En la torre de la izquierda Que tiene que tirar el veneno En defensa Aquí Chopsan queda Un minuto de partida Por daño Por suma de daño Gana Islo Además claramente Porque tiene muchísima superioridad El cañón con ruedas Que sigue haciendo daño A esa choza de duendes Que está colocando Chopsan En el lado de la derecha Coloca a Islo también Una choza de duendes suya Un fantasma Para quitarse todos los duendes Y toda la presión Que le estaba metiendo Y sin embargo Mientras tanto Islo sigue sumando daño Se está guardando Diréis ¿Por qué no está tirando El veneno para defenderse De todas esas chozas? Islo se lo está guardando Para el caso de que le tiran Aquí al final Un cementerio Para mitigar y controlar El daño que puede recibir Pero cuidado Porque se le están juntando Muchas cosas ahí Se le están juntando Cuidado que empieza a recibir daño En la torre Ahí está el veneno defensivo Por parte de Islo El veneno ofensivo Por parte de Chopsan No va a ser suficiente Ese cementerio Para poder hacer daño A esa torre Por suma de daño Va a ganar Islo Cuidadito Que aún así Todavía hay que defender Todo eso Son muchos duendes de lanza Son muchos duendes de lanza Pero un fantasma real de Islo Que también había conseguido llegar Se pone a pegar a la choza 840 La torre de la izquierda 1238 La torre de la derecha Esto es Partida para Islo Es empate Pero en caso de empate Se suma el daño Total A las Primer mazo 840 No lo hemos utilizado nosotros Lo ha utilizado justamente A Carros Y me parece Venenito Por parte de Islo Para dañar esa choza Vamos a ver que mazo Nos trae en esta ocasión Con el fantasma Puede ser el mismo mazo El mismo mazo 840 De antes O puede ser una cosa diferente De momento La choza de duendes Que acaba muriendo No, con la pandilla Ya va a ser otra cosa distinta Raúf Que sale con la máquina voladora Vamos a ver Mientras van enseñando Más cosas Bueno, el mazo de Islo Creo que lo hemos visto En anteriores ocasiones Tiene que defender Al lanzadardos Lo defiende con el P.E.K.K.A. Pero un poquito tarde Eso sí, el P.E.K.K.A. Fijaos lo poco que le ha durado el cañón El P.E.K.K.A. Revienta el cañón La máquina voladora Es destruida por la torre El P.E.K.K.A. avanza Solitario Y solo hacia la torre de Raúf A no ser que haga algo Como tirar otro P.E.K.K.A. Pero aquí viene Islo Aquí viene Islo Con el ariete Por el lado de la derecha El ariete Que lo para de momento Con el mago eléctrico No va a ser capaz de llegar Ninguno de los dos bárbaros A la torre Perdón El ariete no va a llegar a la torre Pero los bárbaros Si no tiran nada más Sí que van a llegar Y el fantasma Desde luego que sí que va a llegar Le dan una pequeña paliza A ese minero Que está tirando En defensa En defensa Raúf El fantasma va a pegar No llega a pegar una vez Ahí se nota un poquito El nerf Que le han metido Y El chocero Ese chocero Es mejor que Huiza Bueno En teoría Islo Juega mejor que Huiza Juega mejor que la mayoría De youtubers ¿Por qué Adrián no juega? Porque el torneo Era solo para residentes En Europa Y Adrián Piedra Ha llegado hoy a Europa Con lo cual Es un poquito Pretencioso Considerarlo residente De Europa Ya de ya Además No Fundamentalmente la cosa es En puridad ya sí que es residente Porque ha venido a vivir A la que se basa Entonces En puridad sí que es residente Desde hoy Porque algún día tienes que empezar Pero el problema es que Como venía de un viaje Desde Ciudad de México Si había algún retraso En el vuelo y demás Nos quedábamos sin equipo Porque con dos personas No se puede participar Entonces no podíamos correr el riesgo Y por eso no lo hemos alineado Veamos P.E.K.A. De Islo P.E.K.A. De Rauf Se van a encontrar Más o menos a la altura del puente Pero hay un mago eléctrico Que va a molestar Va a molestar mucho A ese P.E.K.A. De Rauf Y cuidado por el Ariete Porque el Ariete No lo va a defender En esta ocasión Con el mago eléctrico Si lo tiene que tirar A punto está de golpear El cañoncito con ruedas Que va a morir ahí A manos de los bárbaros Y del fantasma real Tira un minero Para quitarse a ese Para quitarse Al lanzadardos El P.E.K.A. Que se da la vuelta Eso no le ha debido gustar mucho A Islo De momento están concentrados Los dos jugadores Liqueando un poquito En daño Va ganando Islo Poquito a poco A la torre de la izquierda Han sido dos venenos Simplemente a la choza de duendes Que va colocando Y aquí vuelve a salir Con una choza de duendes Mientras que Islo Está tirando el P.E.K.A. Desde atrás La batalla está a punto De finalizar Con lo cual Se va a decidir En la muerte En la muerte súbita El primero que tire Una torre Gana ¿Dónde está Surgical? Surgical está en la grada Está Ese espectador Está ayudando a los compañeros Pero ha sido Decisión técnica No alinearle En esta competición Cuidado con el cañón con ruedas Que llega a golpear a la torre A la torre de Islo Tiene que tirar el fantasma real Pero demasiado tarde Ha recibido muchísimo daño aquí Islo En esa torre de la derecha En principio No es un daño que sea mortal Pero Si la partida se vuelve a decidir Por desempate Pues todo Todo suma Y todo importa Mago eléctrico Que va a pegar Una vez Una segunda Aunque esta vez Con medio rayo Ventaja en daño La tiene Si sumas el daño total De todo La tiene Rauf Ahora mismo Porque ha hecho un poquito de daño A la torre de la izquierda De Islo Y de ahí la tiene Pero Está muy parejo la cosa Está muy parejo Y cuidado con ese ariete Que ese ariete sí que puede llegar No le tira El mago eléctrico Se la ha jugado aquí un poquito Raúl Venenito de Islo Que muy atrasado Ese veneno Lo podría haber tirado más adelantado Para hacerle más daño a la máquina Cuidado con el fantasma Cuidado con el cañón Cuidado con el minero Cuidado con el P.E.K.K.A Madre mía Islo que te estás viendo En algunos problemas ahora mismo Porque tienes demasiadas cosas De las que ocuparte Ese P.E.K.K.A Que no sé si va a llegar Va a estar ahí Va a ser muy justo No pega el P.E.K.K.A Y vienen unos duendecillos de lanza Que van a tirar dos lanzas Esos son 100 Esos son 50 150 más de daño Más otros 50 200 de daño A la torre de la derecha Todo suma Ahora mismo por daño Lidera Islo Un minuto 44 Y aquí viene de nuevo el ariete Lo defiende con el cañoncito con ruedas El ariete que se queda siempre A punto de tocar Pero no toca Ojo que un bárbaro ha pegado Ojo que pega otro espadazo Ojo que pega otro espadazo Tres espadazos de bárbaro Hay que defender el cañoncito con ruedas Eso sí P.E.K.K.A Contra P.E.K.K.A Hay un mago eléctrico Hay también un lanzadardos Vienen muchas cosas ahí Esa máquina que puede pegar Esa máquina que no pega Porque acaba muriendo La pandilla de duendes Que muere enseguida El mago eléctrico Que se ha quedado con un hilo de vida Nadie le está disparando al mago Tiene que tirar el zap aquí No quería correr ningún riesgo El ariete que va a llegar El ariete de Islo golpea El ariete se centra ahora mismo En el cañoncito con ruedas Y Islo que poquito a poco Sí que está acabando de dominar A su rival Dominar a Raúz Queda un minuto de partida Tiene la situación controlada En lo que se refiere a daño Pero con estos mazos De tanto spam El problema es que Cualquier ataque Que te llegue bien bien Un ariete con un cañón con ruedas Puede suponer el fin Ojo a esa máquina voladora Que ha conseguido eliminar Por completo El lanzadardos Llega el mago eléctrico El mago eléctrico Acaba con la máquina voladora Mago eléctrico por parte de Raúz Para quitarse el otro mago eléctrico Protegen el mago eléctrico Además con el cañoncito con ruedas Y cuidado porque Viene doble ataque por los dos lados Ariete defensivo Para distraer todo prácticamente Y ojo a la torre Al lado de la izquierda Ojo al lado de la izquierda Que están ahí los duendecillos El cañón se queda fuera Del rango de la torre Pero hay que parar la máquina voladora Hay que parar la máquina voladora Como sea Estamos ya casi al final Y solo recibiendo daño En la torre de la derecha No es un daño muy relevante Ahora mismo Era más relevante O más peligroso Todo lo que podía venir por el otro lado Cuidado con el mago eléctrico Cuidado con el mago eléctrico Le tiran el ariete La batalla está a punto de terminar Se va a tener que sumar el daño Y no sé yo aquí quién gana No sé yo aquí quién gana Porque esto va muy justo Cuidado con ese minero Que está a punto de pegar El ariete golpea El ariete no golpea Pero un bárbaro sí Un bárbaro ha pegado Dos bárbaros Y esta es partida para Islo Seguro O sea, tiene que serlo Tiene que serlo Y... Esto que ya está Empezando Hay que nos vamos chicos Hay que nos vamos Chopsan contra Islo La que puede ser la última partida De esta SWC Clan Wars Que organiza Huevedia En colaboración con Milen Patrocinado por Samsung Retrasmitiendo desde París Chocita de Duendes No podía faltar Va a ser la MVP De este De toda esta competición en general Veneno de Chopsan Para quitarse la choza de Duendes El leñador Que está a punto de morir Y el mago Que lo para Con una máquina voladora Perfecto La máquina voladora además Que no recibe ningún pulso Del veneno Recibe un poquito de daño Un poquito de daño Este... Islo Pero... Escucha El daño que te hace el veneno No lo puedes evitar O sea... Seas quien seas Y aquí llega el señor golem Va por delante de Elixir Islo Lo sabe Pero Chopsan dice Amigo Tengo un P.E.K.K.A. Y el P.E.K.A. Es muy amigo del golem Le gustan los golems Aunque... Cuidado porque el mazo El mazo de golem con choza Funciona muy bien Contra... Incluso contra P.E.K.K.A. Lo vimos antes Que Shocking perdió una partida Llevando P.E.K.K.A. Contra justamente Este mazo de golem El Mega Spirro Que empieza a dañar A dañar ese P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. Que va avanzando Poquito a poco el veneno Que sí que se carga Al mazo eléctrico Y mientras tanto El Mega Spirro Mirad como ha dejado ese P.E.K.K.A. O sea... Es que ya no puedes utilizar El P.E.K.K.A. en ataque Han llegado los golemitas Eso sí No van a hacer mucho daño Pero... Se ha quedado esto Bastante... O sea... Ese P.E.K.K.A. Se ha quedado muy triste Pobrecito Bueno... Leñador contra leñador Cuidado porque ahora el P.E.K.K.A. Se va a beneficiar de la rabia Que le deja ese leñador Y... No le ha dado tiempo A hacer nada Al leñador de Islo Pero bueno En cualquier caso No le da tiempo al P.E.K.K.A. A llegar a la torre Y al final El cómputo global de daño De este intercambio de ataques Es que el golem de Islo Ha hecho un poquito de daño Con el daño de muerte De los golemitas Y del veneno Y sin embargo El counterpush Con el P.E.K.K.A. Y con el leñador No ha conseguido hacer Absolutamente nada Golem De nuevo De Islo Ya tiene la choza plantada Con lo cual Esa choza va a estar Dando guerra Fijaos que esta vez Chopsan se ha guardado El veneno Para poder utilizarlo Defensivamente Cuando Islo Le empieza a acumular Tropas detrás del golem Como puede ser Esa bruja nocturna Aquí veneno ofensivo Por parte de Islo Veneno defensivo De Chopsan La máquina voladora La coloca fuera del veneno Está atacando ahora mismo Al minero Perdón al minero Al leñador El leñador que se va Uuuuh El leñador de Islo Se ha encontrado de morros Contra un P.E.K.K.A. Y cuidado Porque ahora este P.E.K.K.A. Si que tiene mucha salud Mago eléctrico Que viene detrás del P.E.K.K.A. Tira la bruja nocturna Para quitarse ese mago eléctrico En cuanto pueda Y sobre todo Para generar murciélagos Que distraigan al mago eléctrico Porque si no Iba a ser un auténtico problema Leñador Que se va a comer Dos collejas del megasbirro Más un par de bolazos De la máquina voladora No va a hacer prácticamente nada La máquina voladora Que fuerza que tenga que tirar El megasbirro Y mientras tanto Islo Ya está ciclando El siguiente golem Yo recuerdo A Islo lo conocí Hace un año Más o menos Un poquito menos En la primera edición De esta Clan Wars Que vinimos aquí a jugar Con Team Queso En este caso era Socking, Surgical y Kuchiku Era nuestro primer torneo Por equipos Como Team Queso Como organización Que acabamos de fundarnos Y me recuerdo Que Islo estaba jugando Para otro equipo Y él solo Consiguió ganar A un equipo entero A varios equipos enteros Y era como la bestia Bueno, cuidado Porque el leñador Se ha quitado a todo el P.E.K.K.A. Se ha quitado a todo el P.E.K.A. El leñador de Islo Mata también al otro leñador Tenemos un leñador Esto puede ser GG Esto puede ser la partida Esto puede ser la final Team Queso puede ser campeón Estamos en overtime Y es victoria para Team Queso Islo hace un 4 a 0 Consigue eliminar A los tres chicos De Ako Rossi Consigue eliminar Al superviviente Digamos, al revivido Islo elimina A todo Ako Rossi En la partida definitiva En la gran final En la final finalísima Y Team Queso Se lleva La copa El título de campeón Revalida El título de campeón Como De campeón De esta Clan Wars De De la SWC De París Y además Los 10.000 euros en premios Que se los llevan Los jugadores Partidazas Estas últimas Lo anterior que vimos Fue un susto Estaban calentando Ahora han llegado Y han dicho A ver ¿Qué está pasando?